Hola gente linda de YouTube, bienvenidos al canal. Bien, hoy vamos a ver el desarrollo del binomio al cuadrado, ¿sí? En esta ocasión tenemos al binomio con fracciones elevado al cuadrado. Bien, las operaciones que se realizan es la misma que a un binomio entero, ¿sí? Entonces, obviamente se toma en cuenta a los denominadores. Entonces, vamos a recordar nuestro formato que decía así, ¿no? a más b elevado al cuadrado era igual a el primer término al cuadrado, o sea, a al cuadrado, más dos veces, ¿ya? Dos veces multiplicado a por b, a por b, más el último término elevado al cuadrado, o sea, b al cuadrado, ¿sí? Entonces, el resultado de este binomio tiene tres términos, ¿sí? Uno, dos y tres. Además, cuando el binomio tiene signo positivo, todos los resultados del binomio son positivos, ¿sí? Entonces, es muy necesario que sepas en la mente, ¿no? Para que puedas aplicar correctamente, ¿sí? En este caso, tenemos con fracciones, entonces, igual vamos a hacer operaciones, al igual que a un binomio entero, ¿sí? En esta ocasión no tenemos a, pero esta parte de acá equivale a a, y toda esta parte equivale a b, ¿sí? Bien, entonces, vamos a hacer las operaciones, en este caso, para hacer las operaciones, se toma en cuenta todo el, la fracción, ¿no? Entonces, acá vamos a tener un medio por x elevado al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado, en lugar de a, tenemos un medio por x, más dos veces multiplicado a por b, Entonces, a equivale a esto, b equivale a esto, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar un medio por x y por dos tercios por y, ¿sí? Por último, tenemos b al cuadrado, que representa dos tercios por y, ¿no? Entonces, dos tercios y eso elevado al cuadrado. Entonces, si ya tenemos parte del desarrollo del binomio con fracciones, entonces, lo único que vamos a hacer es hacer las operaciones que corresponden, ¿sí? Vamos a acá elevar al cuadrado. Uno elevado al cuadrado es uno toda la vida, ¿no? Dos al cuadrado es cuatro. x al cuadrado, x al cuadrado, más. Acá simplemente podemos hacer las multiplicaciones directas. Dos por uno, dos. Ya tenemos dos hasta aquí. Dos por dos, cuatro. Cuatro abajo. Dos por tres, seis. Acompañar de y. Más. Acá podemos hacer las operaciones. Dos al cuadrado es cuatro. Tres al cuadrado, nueve. Y al cuadrado, y al cuadrado, ¿sí? Entonces, de esta forma hemos obtenido el resultado del binomio con fracciones. Bien, entonces, bueno, nos vemos en otro video. Gracias. 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 Gracias.